Lumbres Party que vamos, party que prendió como lumbre Que tu novia a mí me llame, se me hizo costumbre Porque el deseo que tienes, tú no solo cumples, cumples Así que bajo la actitud, casi no aquí te quemamos con la... Lumbres Cualquier cosa que tu cola estoy prendiendo como lumbre Buena vida, dinero y mujeres, se me hizo costumbre Se comparten vidiosos, no quieren que llegue a la cumbre Me debo a toda esa gente que quiere que la sumbe Que la casa tumbe, si estoy bien o mal eso no te incumbe Tírame y el barco se te hunde, arrímate al fuego, cuidado que te funde Trabajo para ser leyenda, pareciera que al diablo le suelte la rienda Yo no ocupo que me defiendan, me traje a dos raperos hoy en la merienda Caro, caro, llegar hasta aquí me ha costado caro Malo, malo, jugamos con fuego nos llama lo malo Caro, caro, maldito dinero nos gusta lo caro Malo, malo, cuidado en los cuentos siempre hay uno malo Cualquier cosa que tu cola estoy prendiendo como lumbre Buena vida, dinero y mujeres se me hizo costumbre Se que un par de envidiosos no quieren que llegue a la cumbre Me debo a toda esa gente que quiere que la sumbe Salgo a la cancha con las 10 como Messi Perdóname, vana, pero tu sonas Bessie Se abriga perre con la cosenta y la Prezi Abro a tu mujer como una Debsi Ahora estoy ganando más que el Prezi Y tu quieres comerte mi Chessie Activamos la cosa con el MC Se nota que ya están todos sintiendo la Prezi Siempre estoy subiendo de posición Tu estás jodiendo tu reputación Mira los goles que te hice arriba de nuevo la repetición Nunca me falla la modulación Tengo los montos pa' hacer que te bajen No te relajes, hate No me digas que no, no, no Por favor, lo hacemos Por deporte quiero Deportivo negro Soy el dueño del juego Por favor, lo hacemos Por deporte quiero Deportivo negro Pa' cruzarte en la calle nuevo Tú hombre Party que vamos, party que prendió como lumbre Que tu novia a mi me llame Se me hizo costumbre Porque el deseo que tienes Tú no se la cumples Cumples Así que bajo la actitud Que es una actitud Que quemamos con la lumbre Cualquier cosa que toco La estoy prendiendo como lumbre Buena vida, dinero y mujeres Se me hizo costumbre Sé que un par de envidiosos No quieren que llegue a la cumbre Me debo a toda esa gente Que quiere que la cumbre ¿Cómo vuelve? Fuego Dímelo a cabo Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué ha? Cayó usted MC Davo Adrian Music Peño como lumbre Argentina, México Yeah Manny Méndez Air Music Prendelo Prendelo